de penetración del FMI, de la banca y de estos monopolios, no por algo Tabaré está dispuesto a romper el Mercosur para un tratado de libre comercio. El corte existe porque existe la planta de Bosnia. El corte se instaló a través de los reclamos para que el Uruguay empezara a negociar y realmente tuviéramos una charla, un debate y realmente demostrarles que esas plantas son altamente contaminantes porque eso se viene del primer mundo. Por eso están acá y se aprovechan de la pobreza y la miseria de estos sectores para venir a instalarla, a generar un puesto de trabajo. Carlos recién me decía en el intervalo que lo mío es académico. Yo no sé si es académico o qué es, no sé calificarlo. Pero concretamente tenemos que darnos cuenta, chicos, de que nos están usando. No un gramo de ese papel no va a ser ni para Uruguay, ni para Guadalajara, ni para Argentina, ni para nada. Va todo para afuera, va todo para allá. O sea, están mandando las industrias sucias, y te repito, para que el capitalismo siga este consumo... Los uruguayos lo que tienen que decir, si quieren esa inversión... El Mercosur tiene que tener claridad. No, no, no. Como voluntad democrática de pueblo. Es que el Mercosur no tiene autoridad. Quien tiene autoridad es el Estado uruguayo. Es tristísimo lo que está pasando. Es muy triste lo que está sucediendo. Pero nadie ve el fondo del problema, nadie ve el fondo del problema. Eso es. Te vuelvo a repetir, dos bonias por año hay que seguir construyendo para aplacar el consumo de los países centrales. Carlos, vamos a ir cerrando. ¿Cuál es tu opinión? En tanto y en cuanto esto genere riqueza y trabajo para los uruguayos, es prácticamente inevitable que suceda lo que ha sucedido. Digamos, en la Argentina me parece que el Poder Ejecutivo ha manejado bien las cosas porque no ha generado confrontaciones internamente, ha permitido que los muchachos de Gualeguichú corten los puentes cuando querían, pero el Estado argentino no puede ir más lejos, obviamente no puede destruir la planta de Bosnia, no puede declarar la guerra a Uruguay. Así que, digamos, ustedes han usurpado de alguna manera, entre comillas, lo digo con toda simpatía, han usurpado una dimensión de la política exterior argentina. Es decir, pero solamente pueden tomar esta dimensión, los cortes de puentes, ¿no es cierto? No pueden inducir al Estado argentino a movilizarnos monetariamente contra Uruguay, que es la única manera de esta acusación de usurpación, porque él no se dio cuenta que los yanques usurparon Irak. Yo lo escuché, voy a identificarle en base. No, 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 así que no te hagas un problema de usurpado. Estamos tratando el tema de la papelera. Yo lo que le quiero decir es que nosotros hemos tenido que hacer política exterior porque el Estado Nacional no lo ha hecho. Bien, y lo he hecho. Yo lo dejé hablar, hemos tenido que hacer política exterior porque el Estado Nacional no lo ha hecho. El Estado Nacional ha dejado de uspar el territorio argentino y usar, digamos, porque la planta de Bosnia se encuentra de la frontera 350 metros, si uno se sabe, 350 metros. Por lo tanto, está usando agua argentina, el aire argentino, y va a querer, pretende usar nuestra forestación. Entonces, digamos, no puede decir que nosotros estamos usurpando. Nosotros nos estamos defendiendo. Usurpando no, la política exterior que corresponde a los poderes. Bueno, pero fue una mala figura. Es un espacio que dejó. Es una mala figura. No quise decir nada feo. No, no, pero yo quiero decir eso. Vamos al cierre. Vamos. Vea, miremos el futuro. Propuesta, pitrona conductor, es una maravilla. No, pero es que a Escudé lo conozco y lo tengo registrado. El futuro fracasó lo del Banco Mundial de Pitolotti. El Tribunal de la Haya actuó de una manera... Se pronunció técnicamente el Banco Mundial con terceros técnicos contratados. Pero dejó seguir y no dijo ahí. Ella creyó que iban a parar la obra. No, no, esos técnicos contratados por el Banco Mundial dijeron que no hay contaminación. Y dijo que siga. El Tribunal de la Haya también dijo que siga. Porque cualquier justicia, si se está cometiendo un delito, para el delito y estudia el problema de fondo. No hay delito. Sí, habilitó la construcción y ahora... ¿Puede decir que no hay delito? Discúlpeme, discúlpeme. ¿Delito hay de parte de los igual y igual? No, no, pero no se puede así, ¿por qué no me deja hablar? Habilitó la construcción y ahora empieza a funcionar. Y dentro de un año vamos a tener un año de contaminación. Tienen que parar a Bodnia. La Haya no es la solución, ni la mediación de la corona española ha sido ir a buscar al zorro para cuidar a la gallina. A los que administran empresas europeas que nos están contaminando acá como Repsol. Entonces, el gobierno argentino tiene una responsabilidad en haber dilatado la cuestión y haber buscado entretener a los asambleístas de Gualeguaychú y no ir al grano de detener la construcción de bosques. El señor Fernández decía que nos mintieron. Nos mintieron a toda la gente, las pymes, los pequeños grupos que se unían para forestar. Y es verdad, eso era para el desarrollo de nuestros países. No era para que 250.000 hectáreas desaparezcan de... El movimiento mundial por la forest... ¿250.000 hectáreas por año por esa cuestión? Puede ser. Sí, no, no, digo que el movimiento mundial por los bosques tropicales, que es una ONG gigantesca, dice que América Latina proveía 9% del papel. Y por los estrategas de los países centrales decidieron que tiene que ser el 25% que tiene que proveer América Latina. Entonces, vaya a la industria sucia para ahí y Asia. Decías que no es delito. Para ir cerrando. No, no. Para el capitalismo no es delito. Para el capitalismo no es delito. No es delito para las leyes uruguayas hacer lo que está haciendo Uruguay. No es delito para las leyes argentinas hacer lo que está haciendo Uruguay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es muy relativo. Para el capitalismo no es delito. No, no, no. No es delito para violar. Bueno, pues el gobierno argentino, digamos, ha violado muchas veces el tratado del río Uruguay. Todos violamos el tratado del río Uruguay. Ah, qué bien. Y en 2004 nos pusimos de acuerdo con los uruguayos. No, ustedes al violar las leyes que, digamos, establecen el libre tránsito en los caminos, al violar la constitución que establece la misma cosa, y al violar el tratado de asunción... No ampara el derecho de la vida. No estoy en contra de la protesta de ustedes. Estoy a favor de la protesta de ustedes. Lo que sucede es que les digo que la protesta de ustedes no puede ir más allá de cortar un puente. Es decir... En homenaje al viaje de Ferrari me gustaría que él cierre para ver cómo sigue esta historia. Lo más breve posible porque nos estamos ya. Bueno, voy a tratar, digamos, primero, digamos, con el segundo dictamen de la Haya, la Haya estimó las partes a no agravar el conflicto. Uruguay consiguió la construcción, consiguió la construcción de la planta y la tiene funcionando. Como asamblea, nosotros todos los días del año vamos a seguir haciendo acciones para entorpecer el funcionamiento y vamos a seguir reclamándole a nuestro gobierno que haga algo que todavía no ha hecho. Bien, nos estamos despidiendo. Les agradecemos mucho a todos.